MISIÓN LENGUAS SILENCIADAS Silenciada, no, silenciosa A este lugar se puede llevar a través del Objetivo Vario Voy a mirarlo porque Encuentra la copia de Ngasta Kvata Kvakis Te puede llevar aquí Entonces, para que lo tengan en cuenta Ese Objetivo Vario es con el Orco del Arcanium De Hibernalia De hecho, vamos a hacer un guardado rápido y vamos a probar Porque no pierdo nada por probar En esta misión no tengo el Colegio de Magos Descobiertos Bueno, vamos a no probar Vale, pues lo que tenemos que hacer es simplemente meternos dentro Yo, obviamente, estoy con un personaje de nivel inferior Porque ya tengo la misión pillada ¿Y por qué cojo cosas si esta misión la voy a desechar? Formación profesional Aquí tenemos el cofre Es que ya yo he hecho... Es que no sé por qué cojo cosas Bueno Ya saben que en Skyrim Tengo un pequeño problema de cleptomanía Que no puedo controlar Me sale natural, gente De hecho, recuerdo cuando probé el Dress Girls Online Que era como... Es como Skyrim Iba vaciando todo Vale, aquí tenemos un diario Iniciado Lengua silenciada Yo tenía mis dudas Localiza las armas ceremoniales Yo tenía mis dudas Pero ya es obvio Los himnos antiguos contienen algo de verdad El relieve no estaba muy lejos de la entrada Tal y como decían Ya no me cabe duda alguna De que oculta la entrada a la tumba de Nibel Las dos llaves tienen que estar escondidas por alguna parte No muy lejos Son réplicas ceremoniales de Okin y Ed-Yu Las armas predilectas de Nibel Cuando marchaba a la batalla Sin embargo, no me atrevo a explorar más Sin contratar antes a unos guardaespaldas Para que me acompañen Y pensar que Nibel Gran jefe de los lenguas Podría estar enterrado aquí Tras poco más que unos centímetros de piedra El ancestro que apenas creíamos que hubiese sido real Maldita sea mi nesedad Por haber planeado esta exploración Debía haber contratado a mercenarios Antes de venir siquiera Tal vez no sea necesario Al fin y al cabo Este lugar es una tumba Y no hay signo alguno de habitación Tampoco es que a los difuntos Que llevan aquí mil años Les vaya a importar que eche un vistazo A ver, también te digo De la entrada no pasaste Un poco triste Y aquí estamos Yo he estado aquí ya Está todo abierto Bueno, vamos a ver si con mi personaje Y mi Serana Que la tenía perdida desde hace meses Y de repente he cargado partida Y he entrado por la puerta Como si tal cosa Cosa que no comprendo Pero bueno Vamos a comprobar si puedo seguir ya con mi Efectivamente Vamos a coger a mi personaje ya Que está bien Porque sí La verdad es que Una cosa que espero En el siguiente Es que mejoren el tema De los caballos Y es que me gustaría Que hubiera Hubiera establos bien hechos Donde yo meta el caballo Yo sepa que el caballo Se va a quedar ahí Que no le va a pasar nada Y que lo tengo ahí guardado Es algo que me gustaría mucho Gente Yo me lo llevo todo Vamos para adentro Serana Bueno gente ¿Qué ha pasado? Aparte que me estoy aguantando Necesito agua El diario se ve que ya lo cogí en su día Hola que tal Pero el dinero no Que es raro ¿Qué ha pasado con el canal gente? ¿Por qué lo he dejado En el abandono Absoluto Del mundo? Bueno Pues El trabajo El trabajo Problemas Personales Ay espérame Este hombre me suena Necesitas algo Yo creo que me estoy perdiendo algo Si yo vengo por aquí No está este hombre ¿Por qué no está este hombre? Bueno pues vamos a avanzar Con la partida vieja A ver si A ver si sale este señor En algún momento Porque Uy Me he perdido Uy que triste Me he perdido en una habitación Ese es mi nivel gente Bueno ¿Qué ha pasado con el canal? ¿Por qué lo he dejado En el abandono estos días? Pues lo he dicho El trabajo se me ha complicado Un poco El tema de trabajo Ahora ya estoy bien Ya lo llevo mejor Pero Pues ha sido una época Un poco dura Y complicada En mi vida Ay que duele más A decir verdad Llevo unos años De época complicada Tengo familiares Bastante enfermos Toma planchazo En la cara Que eso quieras o no Pues te afecta bastante Yo Es algo que Mucha gente No tiene en cuenta Cuando no le suelen pasar Muchas cosas Pero Nunca es igual Que Bueno Yo si ya estoy perdidísima Yo acabo de empezar La emisión Y estoy perdidísima Pero en fin Bueno Voy a aprovechar Esta emisioncita Para contarles un poco El rollo ¿Vale? Les voy a contar Un poco el rollo De He dejado el canal parado Básicamente Porque la vida Me he perdido Y no he tenido ánimos Ni de grabar Ni de nada Básicamente Yo no le doy Ni de nada Ostras que me muero Claro Se me olvida Que estoy con La Eh Queda Pero es que claro No pasa nada Porque yo no le dejo Que ha ganado Y ya está Vale He cambiado mi partida Normal Porque este señor Ya sé quién es Este señor Está relacionado Con la Hermandad Oscura Con las misiones De la Hermandad Oscura Entonces Este simplemente Está aquí Porque en algún lugar Tenían que meterlo Así que voy a hacer Pues la La misión Con mi personaje Principal Porque ya que lo voy a hacer Voy a seguir exactamente El mismo camino Vamos a seguir El mismo camino Venga Vamos a seguir Explorando La mazmorrita Nada Porque prefiero ir En plan Me da igual la vida Me da igual todo Se le gustaría saber A quién está Mi niño ¿Quién te ha clavado Esas estalagmitas? Estalactitas Más bien A ver Le dámonos una curita Perdona ¿Me dejas pasar? Gracias Qué amable Vamos a aprovechar Venimos aquí a armas Y Nunca me acuerdo De los botones Ostras Y este mando No los tiene Estoy con el rosa Y este mando No los tiene Por lo que sea No tiene los botones Escritos Y yo voy a tener Que ponérselos A los de abajo Sí Vale RT Ok Trampa de alma Para rellenar yo Mi gema negra Gigante Vale Estupendo Bueno Bueno gente Pues eso Soltándoles aquí mi roya Aprovechándola muy sencilla Esta Que así es Bueno sería Skyrim Ya voy a Llevar el canal De manera normal Ya estoy mejor Pero digamos que la vida Pues a mí Llevo unos años Que con el tema De enfermedades familiares Y muertes y demás Pues me Va por épocas ¿No? Pues me ha dado Un par de palazos Y ahora digamos que estoy Entrando en una fase Un poco más calma Llevar a la vez De estas cosas Una carrera Mientras trabajaba Luego un trabajo Que entre ides y vueltas Me quitaba dos horas al día Digamos que eso no ayuda A que uno lleve mejor Las situaciones de tres Porque es un poco A lo que iba Con lo que intentaba decir antes Que no es lo mismo Que una cosa te vaya mal A que varias cosas No te vayan bien Hacer que al final Pues todo sea grande Y sea un poquito más difícil Entonces ahora estoy En un momento mejor A nivel laboral Me puedo organizar más Tengo más tiempo Y eso hace que lleve mejor Las cosas malas Que por las que Tengo que pasar Como pasamos todos Todos pasamos por cosas malas Espada ceremonial A miserana no Qué pesaditos son los magos Venga ya hombre Así que bueno Resumen que la vida Se me había hecho Un poquito bola Y no tenía ánimo Ni de grabar De hecho me ha costado Ponerme hoy Pero ahora que estoy Estoy muy contenta Pero no he tenido ánimo De grabar No he tenido ánimo De editar Sobre todo Es algo que noto En el tema de la edición Que no me dan ganas De editar nada Y solo quiero Pues evadirme Con cosillas He querido solo eso Pues estar evadiéndome Y sin hacer mucho Pero ahora Llevo unas semanas Con un ritmo laboral Como les digo Un poquito más favorable Por decirlo así Usaría saber A dónde tengo que ir exactamente Vale Es ir buscando Las armas ceremoniales A ver yo entiendo Que por dónde vine Y nada Yo espero que el canal Pues ya retome El ritmo normal Aparte En octubre Estaré en paro Y voy a estar Con otros proyectos Entonces Como voy a estar en paro Pues voy a tener Más tiempo Para dedicarle al canal Y espero Que de aquí A final de año Le demos bastante cañita Al canal Este es mi plan Vale Es mi plan maestro A ver si pasa Estaré con otras cosas He decidido Que no me voy a poner A buscar curro Si no voy a estar Con temas de investigación Académica Por decirlo Bueno no Es que con temas De investigación académica Y planificando también Unas cositas personales Entonces bueno Pues voy a dejarme Estos meses Para no estresarme demasiado Intentar Bajar un poco El ritmo de estrés Porque He sufrido Mi primer ataque de ansiedad A mis 31 años Gente Y no ha sido Algo nada agradable De aquí me encanta Psicoanálisis Con Skyrim De hecho ¿Dónde vas? Que estabas como perdido Entonces bueno Eso que ha sido Una temporada complicada Ya se lo he dicho Muchas veces No me gusta Estarme quejando En los vídeos Entonces también por eso Cuando estoy pasando Por un momento Chunguillo Prefiero no grabar Porque al final Es una tabarra En todos los vídeos Estarte quejando Pero cuando estás mal Pues no puedes evitar Quejarte Entonces Pues bueno Vamos a usar este vídeo Un poquito Igual que usé aquel El que tenías que matar A los seres aquellos Pues bueno Vamos a ponerlos Un poquito al día Entonces Ahora el canal En principio Lo voy a intentar Llevar como siempre A partir de que ustedes Vean este vídeo No voy a publicarles Este vídeo Ya no sé que ya Tengo un mes entero De canal Programado Así que si están Viendo este vídeo Ya el canal Va a retomar La normalidad ¿Vale? Igual que mi personaje Que ahora nada Se levanta Y ya retoma La normalidad Bueno Serana tanquea Vale ya estoy bien Venga Serana ¿Dónde vas tú gritando? Toma Todas las dudas Son la cara Uy ¿Aló? Ah ya Iba a decir ¿Lo mataste? Serana Que va a matarlo Así que bueno gente Pues malas épocas Que tenemos todos Ojo Nuevo nivelito A ver El aguante Ya saben que soy Mi fan del aguante Para robarme Todo que pueda Y tengo Un puntito Que aumentar Y me lo voy a poner En abrir cerraduras Que sería Las cerraduras De nivel muy difícil Son mucho más sencillas De esforzar Y ya tenemos Abrir cerraduras Completo Vamos a ver Si vamos completando Ya esto Que es una vergüenza Que yo no lo haya completado Me está fallando Mi disco duro principal Y me estoy poniendo En el bocia Voy a intentarlo No Es que estuve toqueteando cosas Yo voy a pensar Que no he perdido Todas mis cosas Porque el canal de YouTube Está en ese disco duro Hola Otra nueva alegría Tómalo Bueno Problema de la sala del futuro Porque si no me va a petar La patata Como yo haya perdido Ah Ah Mire Que es una vergüenza Que yo no tenga Todo esto conseguido El caso Gente Muérete Muérete Ya si Que si Que si Que asunto terminado Tranquila Vamos a coger Esto de aquí Y abre el túmulo De los antiguos Pues que El canal Si ustedes están viendo este video Ya va a seguir de manera normal Vale Creo que por aquí no viene Porque esto no es nada De hecho Efectivamente No es nada Y no hay nada Que raro Bueno sigamos Me considero una persona un poco gafe Ahora que estaba volviendo a animarme De repente me ha dado un fallo En el disco duro De todo el canal Es que de verdad Soy un poco gafe gente Esperemos que no sea Un fallo definitivo En fin Pero bueno El caso Que si están viendo este video Ya yo habré programado un mes Del canal Porque no lo voy a subir A no ser que lo tenga programado He echado en falta Alguien que me edite los videos No voy a mentir No me gusta la idea Porque a mi me gusta Ser la que lo edita Y controla un poco todo Pero lo he echado en falta Porque si que he podido sacar Algún momento Para grabar un poquito de algo Aunque no estoy muy contenta Con lo que he grabado Pero el momento De yo ponerme A editar Como que no ha No he conseguido sacar Ánimo para eso Entonces Ah mira Voy a que ponerlo Para abrirlo Derrota nivel Pues bueno Eso Básicamente eso Que por eso El canal lo he dejado parado Porque Para sacar contenido Por sacar Estando yo Con el ánimo Por el piso Y Además Es que no conseguía ponerme Pues preferí Y no sacarlo Y ya está Y tomarme un paroncito Que tampoco pasa nada Hola Se te pasó la comida ¿No? ¿Qué tienes aquí? ¿Tienes algo? Ese señor Está sujetando algo Ajá ¿Te querías quedar Con el pergamino? Así que bueno Gente Se vienen cositas El tiempo dirá Qué tipo de contenido Eres subiendo Para los miembros del canal Ya saben que estoy subiendo Les misioneando en el WoW Y Estoy muy nerviosa Porque el disco duro No asesino a darme fallo Y me están faltando el aviso En plan No te vas a olvidar de mí Asunto terminado Así que bueno La cantidad de contenido Que traiga el canal Dependerá De cómo vaya Mi mente Avanzando Nivel El lenguara Ojo Pero me lo tengo guardado rápido Porque ya La otra partida La que la quiero Claro Pero es que casi no veo A ti hombre A ver Está como cambiando de color De azul a rojo A ver Si yo vengo aquí Joder Serana Cachín la mar Mala eh Bueno Algo es algo ¿Dónde están los restillos De este hombre? Aquí Oro Tenemos Okin Que es el objetivo Recibe 10 puntos de daño Por escarcha La salud y el aguante Edu O sea las que usamos El objetivo Recibe 10 puntos de daño Por escarcha La salud y el aguante Y eso sería lo interesante Tenemos Resistencia al frío Un cofrecito Con bravaje de fuerza La noche Cabe sobre sentinela Oro Tira de barla Imperfecta Ojo Y Aquí Más cosillas Y por aquí Tenemos Un grito de poder Una palabra De un grito Palabras Se puede aprender Es buscar Susurro De Laura Pues no sé No sé si tendré Almas de dragones Suficientes No, no tengo almas de dragones Tengo que irme a cazar dragones Pues gente Creo que ya Lenguas silenciadas No vi el anuncio Pero entiendo yo Que ya la he terminado Porque aquí salir No sale Sí, mira Lenguas silenciadas Pues nada Pues esta era la misión Gente Mira tú Que bien Que sencilla Vamos a salir De la mazmorra Como siempre Vamos muriendo Vale Tenemos por aquí Vale Esto es otra zona De la mazmorra No me voy a tirar Hola Buenos días Toma Masazo en la cabeza Había algo flotando A mi derecha ¿Quién me está flotando A la derecha? Ah Es donde van las armas Creo Voy a suponer Yo me llevo las flechas Aunque sean una basura Mira cuantas cosas Eso no me lo quería llevar Pero bueno Que ni miro Lo que estoy cogiendo Pues me llevo el escudo También ¿Por qué no? La daga Se hace desde La daga Como que va sobrando Me lo llevo todo Y creo que aquí Ya no hay nada más Así interesante Y este entiendo yo Que es el atajito ¿Dónde estoy? Ah mira Por aquí Bueno pues una misión Sencillita Consigues varias cosillas Y recuerden que en este sitio Pues hay varias misiones Relacionadas Yo no me gusta Cuando hacen eso En Skyrim Porque ya saben Que es Bug Skyrim Recuerden siempre Antes de empezar Una nueva misión Hacer un guardado Independiente De su guardado principal Tener siempre activados Los tres guardados Automáticos Y el guardado rápido Porque es que gente Este juego Falla demasiado Así que nada Esta sería la misióncita Y simplemente Terminar el vídeo Comentándoles eso Que he pasado por una mala época Que se me ha ido juntando Y acumulando He tenido mi primer Ataque de ansiedad Maravilloso Que tardé dos horas En volver a respirar normal Y han pasado muchas cosas En mi vida Pero ya estoy más estable Ya estoy mejor Y ya le puedo dedicar Otra vez tiempito al canal Recordarles que yo no vivo del canal Yo lo que gano Es gracias a los miembros del canal Porque si no No ganaría nada Y no me da Ni para un mes de wow Normalmente Entonces Pues eso Pero Sigo aquí porque me gusta Y porque lo disfruto mucho Pero bueno Hay momentos en los que Uno tiene que parar un poquito Aunque no quiera Y vengo de un momento así Así que nada Gracias por haber visto este vídeo Ya saben A partir de aquí El canal Empezará a funcionar normalmente Al menos por un mes más Y yo espero que de resto Ya siga igual Si les gusta mi contenido Por fin denle apoyo Porque eso siempre me anima Yo no suelo pedirlo en los vídeos Pero sí que se los digo Que si les gusta de verdad Si no les gusta pasen Pero si les gusta Siempre agradezco el apoyo Porque al final Quieras o no Aunque lo haga porque me guste Y voy a seguir siempre en el canal Siempre que pueda Porque es algo que disfruto Más allá de todo Cuando ves que el canal va creciendo Pues te va animando Porque sientes que lo que haces Tiene como unos resultados Más allá de la satisfacción De compartir lo que me gusta con ustedes Así que Si les gusta el canal Y quieren compartirlo Pues yo cantada Y ya saben Como siempre comenten Lo que les gusta Lo que no Que se me anima un montón Y es gratis y motiva Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno ¿Y ahora qué le pasa a mi disco duro?